Diálogo Abierto Para ello se encuentra con nosotros la profesora Débora Velásquez de Valesillo, ella es presidenta de APUCLA, la asociación de profesores de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado y se encuentra muy vinculada con toda esta lucha por la reivindicación salarial y también el buen desarrollo del presupuesto de las universidades que se ha presentado en el país. Profesora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Todo lo contrario, las gracias las tenemos que dar nosotros porque estos son espacios importantes para que precisamente la colectividad pueda conocer la situación que afecta a las universidades y a sus trabajadores porque se especula mucho, se dicen a veces medias verdades y al final quedamos mal los protagonistas de estas luchas. Por eso es importante para nosotros este espacio para informar y para poder aclarar muchas dudas que hay en el ambiente sobre la situación que en este momento afecta a las universidades y a sus trabajadores. Así es, hay muchas dudas y una de ellas es la situación del paro indefinido, se teme un posible paro nacional, el paro indefinido nacional. Actualmente conocemos que están establecidos los paros interdiarios o escalonados en donde se ha venido progresando en el tiempo de paralización, venían con 24 horas, luego ya estamos en 48, creo que pasamos por unas 72. ¿Por qué se toma la medida de este paro y cuál es la exigencia puntual que están realizando actualmente los trabajadores universitarios? La medida de la paralización es una decisión de asamblea que es la máxima autoridad y la Junta Directiva debe ser vigilante de que se cumplan las decisiones de la asamblea porque se decide y hay que darle operatividad a esa decisión. Precisamente la presión que viene sintiendo el trabajador, en este caso el docente universitario, producto de ver un salario tan deprimido, el no poder acceder sin limitaciones a lo que es la cesta básica, la cesta alimentaria, las presiones naturales de lo que significa el ritmo familiar, es uno de los elementos que privilegia precisamente esta situación que tenemos en este momento. Sumado a eso no solamente es la situación salarial sino que también se pone en riesgo el desempeño del docente dentro de lo que es el contexto universitario, el no tener la dotación correspondiente, el no contar por ejemplo quienes trabajan en los laboratorios con los reactivos, el no poder hacer las prácticas de campo, el no poder contar inclusive con los aparatos necesarios para adecuar lo que significa el proceso de aprendizaje con las nuevas tecnologías, no poder contar con un video BIM, la inseguridad que en este momento estamos viviendo en la universidad. Es una sumatoria de una cantidad de variables que permiten entonces, facilitan la toma de decisiones en cuanto a lo que es el cese de actividades académicas. Sin duda alguna no es únicamente la reivindicación salarial, el estandarte de esta lucha, vemos que con los años se ha de alguna forma aumentado o incrementado los motivos para que ustedes se encuentren tomando las medidas como por ejemplo un paro interdiario. ¿Cuáles podrían ser esas circunstancias que los obligan como profesores a de alguna forma retrasar también el proceso de culminación de los estudiantes con estas paralizaciones? Bueno, precisamente hoy en la mañana cumplimos una jornada de protesta con el decanato de Humanidades y Artes, producto de que es un decanato que no tiene sede propia y lo que significa que muchas carreras que están inscritas allí en ese decanato de Humanidades y Artes estén funcionando gracias a la colaboración por ejemplo del decanato de Administración y Contadoría, del hospital Luis Gómez López, una situación que nunca se había visto en la universidad y que en este momento se está bien. ¿Cuántos estudiantes tiene ese decanato? Ese decanato tiene aproximadamente 1.400 estudiantes, son carreras nuevas, carreras que de verdad son demandadas, por ejemplo psicología, entonces no se justifica que carreras nuevas estén funcionando bajo esa condición, eso trae el resultado de eso, es producto del presupuesto asignado, que se asigna poco presupuesto a planta física, lo que impide primero atender a la planta física existente ya en los decanatos, por mencionar algunos, ciencia de la salud, ingeniería civil, administración y contaduría, el decanato de ciencia y tecnología, por mencionar y atender las demandas naturales de este nuevo decanato que como decíamos anteriormente funciona en esas condiciones. Hoy hicimos precisamente una concentración cerca de un terreno que está baldío y que tienen información los estudiantes que iba a ser utilizado para la misión vivienda, entendemos que también eso es importante, pero entendemos que es necesario dar todo lo que significa apoyo en términos de reconocimiento, de asignación de recursos para resolver un problema de este decanato de reciente edad. ¿Qué es imposible entonces que estos estudiantes no tengan una sede? ¿Por qué no se cuentan con los recursos necesarios para habilitar una casa de estudios, una edificación en donde ellos puedan desempeñar? Es importante que se conozca que todos los años las universidades, incluyendo la UCLA, hacen el proyecto de presupuesto asignando las partidas correspondientes, por dar un ejemplo se pide el 100% y asignan el 34%, el 35%, no se asigna la totalidad del recurso, se garantizan sueldos y salarios, pero es que la universidad no solamente es pagar al personal, la universidad trasciende esos límites de lo que significa reconocer, cumplir con el trabajador, la universidad también es esto, el garantizar espacios dignos para que se pueda cumplir el proceso académico sin restricciones, sin limitaciones, sin atentar contra lo que es el desempeño natural que debe tener el docente y de garantizar, por supuesto, una formación integral a estos estudiantes en espacios que sean cónsonos a lo que significa su actividad de aprendizaje. ¿Podría decirse entonces que las universidades públicas del país atraviesan por un déficit presupuestario? Si es así, quisiera que nos dijera de cuántos es ese déficit. Bueno, todas las universidades, inclusive yo tengo la, puedo informar que la UNED en este momento tiene un cierre técnico, cierre técnico significa que no pueden seguir funcionando porque no tienen el recurso correspondiente, el caso de la UCLA, el rector en una última reunión nos decía que tienen transporte hasta tal fecha, comedor hasta tal fecha, y es una de las cosas que hemos discutido nosotros en la federación, no podemos seguir administrando la crisis. Es necesario demandar la responsabilidad que tiene el Estado en esta materia, porque la educación es un servicio esencial. Yo veo en todos los países que se privilegian tres sectores fundamentales, salud, educación y seguridad. Esos son los tres pilares que sostienen a un país para poder enrumbar a ese país dentro de lo que significa esa transformación y el cambio que merecemos los ciudadanos. Lamentablemente aquí no se privilegia, en lugar de verlo como una inversión se ve como un gasto que es mucho, que no se puede, pero si seguimos pensando así, en lugar de ir hacia adelante vamos a ir hacia atrás y vamos a perder mucho de lo que significa el poder formar un recurso humano que en el corto plazo pueda asumir responsabilidades tanto dentro de lo que es el esquema público como el esquema privado. Para la profesora Débora, ¿qué lugar le ha dado el gobierno nacional a la educación universitaria? Creo que somos unas cenicientas, primero porque no se reconoce en el caso de los docentes la labor que cumplen. Hemos ido como que en retroceso los docentes universitarios. Hace bastantes años se aprobaron las normas de homologación. Luego de un conflicto de cuatro meses, de una paralización total de las universidades, se propone al sector universitario unas normas de homologación y esas normas de homologación era lo que normaba, lo que significaban los ajustes salariales, considerando una variable importante, la inflación. Pensábamos que eso iba a ser respetado por el gobierno del presidente Chávez porque se honraron unas deudas por concepto de normas de homologación, pero lamentablemente no fue así. Desde la llegada del ministro Samuel Moncada se desconoció las normas de homologación, se hicieron asignaciones desparlas a lo que significaban las normas de homologación con criterios propios en desconocimiento de lo que significaba la meritocracia y quisiera aclarar esto. Se le dio más, por ejemplo, al instructor, menos al asistente, menos al agregado, mucho menos al asociado y menos al titular, que está ya en la pirámide de lo que significa la formación en esa carrera académica que tiene posgrado, tiene doctorado, postdoctorado y años de experiencia. Y hoy se vuelve a ratificar esa triste realidad. Con esta apreciación y ese recuento de la evolución de esta historia que atraviesa el sector universitario brindado por la profesora Débora Velázquez de Valesillo, presidenta de Apucla. Nosotros vamos a realizar nuestro primer corte comercial, pero no sea parte porque de inmediato regresamos con mucho más de este programa. Diálogo Abierto